Hijo de pucha Perder almas por aplomo Por aplomarse Ay, cierto que yo todavía tengo la pelea Yo todavía debo la pelea a este desgraciado Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¿Dónde está este perro? ¿Dónde está este perro que yo ya maté a tu primo lejano? No has podido con el perro Ya subiste el arma No, bebé, no pude No he podido con el lobby Yo a primo, hermano Uy, momento que este perro me debe Una guerra Estos son Estos sí son recuerdos de Vietnam Me encanta como en todas las zonas soy literalmente Dios en la tierra Nadie puede contra mí Pero en la zona final soy una cucaracha con espada Suele pasar ¿Dónde está? Claro que sí, Ades, ahora eres una bestia nincha Adesito bello Hasta aquí te acompañamos nosotros Dale, Coricita Nos dormiremos Juega harto Te queremos, los queremos, chat Besos, abrazos, bendiciones Coricita Que duerman, que descansen Que tengan un excelente día Por favor, cuídense mucho, muchito Por favor Ahora sí Ahora sí ¿Te recuerdas, puto? Ya tu primo ya murió ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas, puto? ¿Cuál es el primo? Muy MK El... Este boss brutal El toro Tu primo el aspero ya murió ¡Sí! Ahora vamos a... No me importa No me importa No me importa Soy más resistente Déjame que te ponga un golpe Déjame que te ponga un golpe nada más No me importa Pégame lo que quieras Ades modo bullying No importa un carajo Te lo juro que me aguanto Me aguanto todos los golpes Aguanto todos los Putos golpes Me importa un culo Le metieron cachos ¿Cuándo no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mentira! ¡Uy! No sé por qué siento Que te va a ganar ¡Sí! ¡Sí! ¡Me va a ganar! No me importa Porque no sé qué ha quieto Te desahogas con la familia Con la familia de quien te hizo sufrir ¡Uy! ¡Au! ¡Bum! ¡Pah! ¡Por locura! ¡Coma torta! ¡Total! ¡Te importa un culo! ¡Pégame todo lo que quieras! ¡Pim pan! ¡Pim pan! ¡Pim pan! ¡Uy! 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 Ya sabemos como le gusta Que le peguen duro ¡Qué cachoneada le metiste! ¡Y saludes a tu primo! ¡Y saludes a tu primo! perro puto cochino asqueroso puerco marrano esto ya ya todo está en calma ya todo está en todas partes se la clavaste me la debía me la debía desde hace rato ese puto